Reilete en menos de un minuto. Vamos a necesitar una botella para crear todas las piezas de la guacamaya. En este caso vamos a crear seis alas. Las recortamos y las pintamos por completo. Las pinturas que estamos utilizando son acrílicas. Vamos a dejar secar cualquier detallito. El truco es pintarlo por la parte de atrás del plumón para que cuando terminemos el diseño ya esté así, listo. Ahora vamos a ponerle un hoyito a ese taponcito, a esa perla y a este tapón más grande. Y después las aberturas en diagonal en este taponcito que son para las alas. Vamos a hacer el mecanismo con todas estas partes y al final agregamos las alas de nuestra guacamaya. Y miren nada más qué cosa tan hermosa. Recuerden que el video completo lo encuentran en nuestro canal de YouTube. Recuerden que el video completo lo encuentran en nuestro canal de YouTube.